¿Qué es eso? Años de los músicos que hicieron historias, que fueron muy conocidos, que están apareciendo en la televisión o en plataformas retratados por otros, de una manera que siempre termina siendo polémica. Acá uno tiene la suerte de que puede ver de primera mano una especie de biografía fílmica. ¿Cómo te toma eso de que podamos acceder a tu vida artística y personal desde vos? Acertaba mirar al director y así, y esa cuestión del destino que te puso una segunda madre como Mercedes, ¿cómo lo vivís? En el principio debo decir que ese mérito se lo lleva a Maxi González porque él supo tener la suficiente paciencia como para indagarme el momento y el truco que correspondía en relación a determinados sucesos que él conocía de mi vida. Pero en relación a los adultos, es parte de la realidad. Yo creo que sin Mercedes no hubiera tenido ninguna posibilidad, por lo menos de acceder al escenario de la manera que lo hice, ¿no? de la mano de una mujer que puso nuestras obras en un parámetro estético y vocal increíble. Yo creo que la magnífico pasó todo punto de vista. ¿Cómo será la musical? ¿Qué le ha ido a sonar la musical a ellos? Bueno, siguiente pregunta. Javi. Víctor, acá, felicitaciones a todos por el documental. Y digo, ¿cómo ves a la Argentina de esos ideales que tenemos en los 70, 90, a una Argentina actual que nos cuesta volver a, bueno, digo por mi caso, en general, con una perspectiva tan diferente que los valores parecen como dado vuelta a esos versos que venimos y salimos llorando, creo, casi toda la platea? Yo te diría que es preocupante que toda la sociedad tiene que preocuparse por lo que nos ha pasado. Quizás porque creímos demasiado en que la democracia es eso que soñamos y nada más que eso. Pero la democracia necesitó siempre, desde el 83 en adelante, herramientas jurídicas que la defendieran. Y ese era un papel que les correspondía, obviamente, a los políticos, a los diputados, a los senadores, a quienes tenían la obligación de ampararla. De otra manera, no existirían hoy los negacionistas ni gente que te propone discutir en temas como como el terrorismo haitado, que ya se discutió, se sentenció o se juzgó, o, por ejemplo, como escuché el otro día, uno que se propone como gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, el etnocidio que significó para América Latina, que incluso fue aceptado por la propia Iglesia, la conquista española, que no habla mal, como él cree o él dice, de los españoles. Cuenta una parte de la humanidad que corrió siempre por esos carriles, ¿no? El de la esclavitud, el desprecio por el otro, por la diversidad, por lo que era el otro. Bueno, es un tema que nosotros ya discutimos, la democracia lo debatió y creímos que estaba subsanado, que no había necesidad de volver a discutirlo. Las derechas en el mundo hoy hacen esta propuesta, otra vez. Creo que no hay que debatirlo, lo que hay que hacer es rodear a la democracia con herramientas que sean capaces de proteger y sancionar a quienes intenten atacarla, poco lo están haciendo. Muchas gracias, Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo fue para vos revivir cada momento de pintar donde fuiste al lugar tan emblemático, tan importante? Y todo lo que puedes, puedes revivir esas cartas, esas fotos, esos momentos, emocionalmente, ¿cómo fue para vos? Ah, fue muy duro. Maxi, lo sabe. Un momento en el que me quebré, hubo que parar, hubo que volver a empezar. Porque, nada, no se trata solo de remover, sino de revivir situaciones que uno quería que estaban enterradas, que también habían sido lloradas lo suficientes como para no quitarte una lágrima más. pero los afectos, los queridos, los que no están, los que conversan con tu conciencia todos los días, yo te diría que renacieron en determinados lugares en los que me llevó la película, sin ningún gusto. Víctor, bueno, felicitaciones a los tres por la película muy emotiva, con el libro de Sino Sánchez de Página 12. Un poco en sintonía con la consulta del colega, ¿qué es un tema de cómo ves el rol de la canción hoy? Es interesante la disfunción de esta canción de protesta y canción que refleja la realidad o una época, ¿no? Era un poco estigmatizante la idea de la canción de Víctor, según los medios de la época. La canción que se compromete con la realidad, con la época, ¿cómo ves un poco la canción hoy? Si crees que hay una canción que está reflejando este estado difícil, situación política, sociedad que hay en Argentina y Latinoamérica, y diría que también en el mundo, con avance de una derecha radicalizada, eso por un lado. Y segundo, si crees que la música de la canción puede ser un dispositivo para defender la democracia y para desactivar algunos cursos antidemocráticos. Si nosotros vemos a la cultura como una herramienta representativa de una expresión popular y colectiva, te diría que sí, que es fundamental porque es emergente la cultura, tanto como la canción, como la poesía, como la literatura, como el cine, como la pintura. Son emergentes de una expresión colectiva. Si son fidedismos, si representan concretamente esa expectativa, esa esperanza, incluso las acciones, que a veces no se comentan pero se llevan adelante. Hemos visto manifestaciones multidimitarias en Chile, en nuestro propio país, en distintos lugares, en Brasil, en distintos lugares, donde la sociedad siente que está perdiendo el terreno de los derechos que se consiguieron. Siempre dije que la canción es una bandera que se dibuja y que se propone después de la acción colectiva, después de la manifestación colectiva. Y en cuanto, la primera pregunta era... Si la canción actual está reflejando el momento. En cuanto ha sido reflejada, yo diría que hay algunos sectores de la música popular argentina que lo hacen. Faltan, obviamente, canales de difusión. Los medios hegemónicos han cerrado sus puertas a distintas propuestas que tienen que ver con ellos. Entonces, pareciera ser que esa canción no existe. Y sin embargo, en el subterráneo, en los pequeños cafés con seres, en los boliches, existe. No llega. No llega a la conciencia colectiva porque están cerrados esos canales de los medios de comunicación. Gracias. Gracias. Yo quiero preguntarte cómo a lo largo de una carrera tan extensa pudiste comprometerte como te comprometiste siempre con todas las causas y expresar la realidad como la expresaste, pero siempre manteniendo el equilibrio con la poesía. ¿A qué recursos internos apelaste para abrobar en esa fuente? Es que no hay nada peor que tratar de sintetizar en un graffiti una expresión que uno cree que es revolucionaria. Creo que la revolución reside justamente en la estética y en la ética que propone esa estética. Si ambas no están juntas, si una no tironea de la otra, es muy posible que uno caiga en el panfleto. Entonces, más allá de la ética, de la ética, si vos querés poner el nombre militante o la ética ideológica, tiene que haber una estética, una estética que implique lo que vos como artista querés expresar, qué pincelada querés proponer, que es así. Hola, Marcelo, hay dos. ¿Qué tal, Víctor? El sábado estuve en tu recital en el Teatro Ópera y vi que vos dijiste en un momento dado que tu mujer fue la que te sugirió volver a desempolvar esas canciones de amor. De hecho, estás grabando un disco con esas canciones de amor con nuevas versiones, con nuevos arreglos. ¿A qué se debe eso? Cambiaste un poco la manera de... que un poco lo estás diciendo, ¿no? El amor por ese odio que muchos medios y mucha gente están en estos momentos dando, ¿no? Yo diría que sí, pero también escribí una canción en referencia a eso que se llamó Una canción de amor, donde critico muy duramente la incapacidad que tenemos los seres humanos para cuidarnos de la propia casa. Desde la guerra, que hoy la tenemos ahí, a las puertas de la humanidad, desde el descuido permanente por el medio ambiente. Es increíble, ¿no es cierto? Si uno piensa en las mayorías que tratan de cuidar el medio ambiente, se van a dar cuenta que somos, diría. Los que salamos la camilla mientras nos estamos afeitando para que el agua no corra y usamos el agua abonosa que queda con el taponcito, ¿no? Pero pensá después qué hacen las minerías, las mineras a cielo abierto o las grandes empresas que utilizan 1.500, 2.000 millones de litros de agua por hora para alabar un determinado mineral. Esto es una ridiculez. Hay una enseñanza y una educación hacia el colectivo que les da a ellos la posibilidad de hacer lo que quieren y de seguir destruyendo. Me pregunto otra vez, ¿cuántas de nuestras democracias han sido capaces de visualizar esto y de tratar de detenerlo seriamente? Entonces, hay que darse cuenta de lo siguiente. Hay una enorme cantidad de tipos, no una enorme, una poca cantidad de tipos que tiene la cantidad de dinero que podría tener toda la humanidad en el bolsillo. ¿Debido a qué? A esto que estamos hablando. Y respiro permanente del planeta. Creo que la democracia tiene que empezar a ponerse firme y llamarse y hacer, de verdad, valer el nombre que tiene. Democracia. Quiere decir la opinión de las mayores. Víctor, te pregunto por el pre-película. ¿Cuál fue tu reacción cuando Max y Luis produjeron esta película y tuviste injerencia en el texto, en las ideas? No, mucha. No tuve mucha injerencia, Max es un tipo muy personalista. Me preguntó algunas cuestiones y creo que merecía que tuviera esa posibilidad. Yo no es un artista. Bueno, imagínate el choque de dos artistas, ¿no? Para él hubiera sido posible si yo le imponía algún tipo de limitación. No, no le impuse ninguna, todo lo contrario. Bueno, traté de responderle de la mayor honestidad posible todo lo que él me preguntaba y él a partir de ahí imaginaba qué tipo de escena, qué tipo de propuesta de imágenes iba a hacer y así fue. Que nos cuente Maxi cómo fue encarar esto. Digo, hago el paréntesis, pero vamos a complementar. Bueno, no. El principio de la película, cuando lo llamamos con Luis, es que creemos que era una película necesaria. A los que venimos del legado de maestros como Murano Ropá, digamos, con Pino Solá, con Fernando Virri, quedemos en eso de que el cine también es hacer memoria, es cantar la grandiosía, es cantar la al pueblo, era una película necesaria. Y a partir de ahí empezamos a pensarla. Después, como uno dice de El Negro, bueno, fue exactamente así. Él confió, creo que eso es lo principal de esta película, él confió que la mirada o la forma que yo le conté en esa primer charla de la película que quería hacer, era algo que nos unía. Y a partir de ahí fue trabajo, fue trabajo y trabajo de ver cómo llegar a reflejar en la pantalla, ojalá se haya podido, ustedes lo sabrán, la cantidad de temas que desarrollaba la película en relación a la obra de Víctor. Siempre la idea principal fue saber cómo dentro de una Latinoamérica que todos queremos unir, los sucesos políticos afectaron su vida y también cómo la obra de Víctor se transformó en himnos en toda esa Latinoamérica. Cómo surgió esa alimentación, esa retroalimentación entre la realidad, el pueblo, la lucha, y la sensibilidad y la moesía de la obra de Víctor. Ese fue el camino que intentamos. Miguel, ¿qué te dice? Sí, para Víctor y para el director. Con una obra y una historia tan extensa como la de Latinoamérica, ¿qué sienten que todavía falta por redactar como escritor de sus libros también y en la película? ¿Hay algo más que podría haberse metido dentro de acá? Yo no sé, pero ojalá alguna vez podamos dividir la victoria. Y de hecho, estamos en el punto donde podemos decir que hemos salido airosos de todas las trabas que se me han puesto a nuestras libertades y a nuestros derechos. Creo que lo que nos está pasando hoy es eso, que estamos tomando conciencia del enorme poder al que se enfrentan esas libertades y esos derechos. Y qué difícil resulta, aún cuando los pueblos voten como corresponde a quienes nos van a representar popularmente. Es muy difícil, muy difícil. Ojalá tengamos la posibilidad de vivir ese momento de victoria. La victoria que nos merecemos, claro. Exactamente. ¿Y como director? Sí, obviamente hay otros temas que podrían haber estado, pero coincido con lo que dice el negro. O sea, la película intenta ser un compañero de reflexión en cuanto a nuestra historia para justamente generar esta conciencia en distintas generaciones, porque esa era otra idea, de cómo hay algunas luchas y cómo hay algunos temas que a las nuevas generaciones le están quedando lejos y a partir de ahí se genera también este desconocimiento y esta continua complicación que vivimos día a día dentro de nuestros pueblos. Entonces, para nosotros era eso, ¿no? Tratar de dialogar con los distintos públicos, siendo memoria y al mismo tiempo tratando de reflexionar sobre estos temas latinoamericanos que atravesamos continuamente. Sí, hola, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, te quería felicitar porque sé que sos muy generoso, me consta, porque has estado, no solamente por todos los derechos sociales, sino cuando se te necesita a un colegio, cuando un nene necesitaba algo. Yo he sido testigo que has venido a un colegio en Saavedra y México hace mucho y para colaborar con un nene que necesitaba algo por su salud. Bueno, te quería felicitar por eso, por la huella que nos dejaste, porque para mi generación son muy grandes, pero también los amigos que tenés, Víctor, la hermandad que hiciste. ¿Qué pensás vos cuando escuchás el testimonio de todos esos artistas que a su vez son tus amigos y que creaste vos esos vínculos de hermandad? ¿Qué pensás? ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo lo tomás? Que exagera. No, me parece que no, a mí me parece que no, porque son muy grandes, tanto como vos. Yo siento que esta carrera, esta profesión es maravillosa porque te permite enlazarte, hacer lazos afectivos con artistas que tienen una capacidad que está más allá de lo que nosotros vemos, que es la de ser capaces de enfrentar con honestidad y con mucha profundidad el arte de los otros. Que no es fácil. Ver al otro no es sencillo. Y estos amigos que tengo creo que enriquecen mi vida justamente desde ahí. porque también te enseñan. Es cuando vos aceptás el arte de otro artista y los mirás sobre todo el que hace eso en tu mismo rubro, que canta, que compone, que escribe. No es sencillo a veces desembarazarse de los egoísmos. Entonces digo, escucha, qué lindo, que hayamos podido todos estos que están ahí en la película y en mi vida, algunos no están en la película, tener esta posibilidad, ¿no? La de abrazarnos sinceramente. Creo que es lo más lindo que me puede pasar junto, obviamente, con el abrazo cotidiano del público, con el abrazo cotidiano de la gente. Víctor, en la película uno imagina que hay personas que por tu cercanía podrían brindar un testimonio muy especial de cómo sos, en el caso de Silvio Rodríguez, de Don Quieco, del mismo Serrat. Y sin embargo, el que mete el golpe de sorpresa gigantesco al final de la película es Pedro Aznar, que tira tres o cuatro frases muy fuertes. Entre ellas esa de que sos autor de himnos que quedan así grabados a fuego. ¿Cómo te tomaron esas declaraciones de Pedro? Y dice, Víctor tiene por lo menos diez himnos y nada. Nada, es una casualidad. Uno no imagina una canción como algo que perdure o que se transforme, como dice Pedro, en un himno. Pero pasó con canciones, yo te diría que no son diez, pero pasó con canciones como todavía cantamos o como sobreviviendo. Pero agregaría coraje por ahí, porque coraje sí funcionó como una canción casi de batalla, te diría en Chile. es muy hermoso eso, es muy hermoso porque te ponen una categoría de anónimo, hoy se lo decía a un compañero de ustedes, en relación a lo que añoraba Yupanti, como lo mejor para su carrera. ¿Usted qué quiere ser anónimo? Y es maravilloso porque hay un montón de tipos que están cantando tus canciones en una manifestación, en una cancha de fútbol, en un colegio. Los chicos cuando izan la bandera con sube, sube, no saben qué tipo que él hace, que yo no se llama Blasparera, se llama Víctor Heredia. Es tremendo eso, es muy fuerte, a mí me enorgullece y me hace pensar, qué privilegio, qué milagro haber sido elegido como transmisor de eso. Es muy lindo, es muy lindo. Un segundo, hay sopa de crónica. Me quedó muy marcado en la película la importancia de la unión, la comunicación, el diálogo y cada vez siento que hay más medios de comunicación, ya sea por la tecnología, etcétera, pero es loco porque siento que en la juventud falta mucho esa comunicación. ¿Qué le podrías decir a los jóvenes, a esa nueva generación para que abracen esa importancia tanto como la hacen ustedes? Yo siempre digo que los jóvenes son los que nos tienen y le decían a nosotros puede ser camino. Yo se lo dije a mi viejo cuando discutí con él las nuevas formas musicales, las nuevas propuestas, hasta cuando discutí ideológicamente con él. Ojalá los jóvenes tengan la posibilidad de discutir con nosotros, con nuestra generación, qué tipo de caminos quieren, pero un camino en el que ellos tengan obviamente la obligación de profundizar en realidades, no esto que le proponen las redes sociales, sino de profundizar en realidades, es decir, en lo cotidiano, en el sufrimiento del tipo que se tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a laborar y volver a las 11 a la noche a su casa y tirar un pedacito de pan a la mesa. Ese tipo tiene que saber eso y las redes sociales lamentablemente lo inhiben de eso porque no le dan la posibilidad de conocer esta realidad cotidiana. No digo que todos, pero la mayoría de los jóvenes que hoy vemos, por lo menos por su inclinación política y por lo que van a ocultar en este país, están engañados por las redes sociales. Entonces, creo que de ahí hay varias preguntas para hacerse. Seguimos con estos medios de comunicación, los aceptamos, tratamos de imponer que haya un equilibrio, que haya una equidad en la información para que nuestros chicos, para que nuestros jóvenes tengan posibilidad de formarse adecuadamente y nos den o nos pregunten, nos repregunten a nosotros cómo fue lo que pasó y no le crean concretamente a determinadas redes sociales. Creo que le pasa por ahí. No es sencillo. Yo no le diría nada a los jóvenes, sencillamente que investigan, que no se queden con una sola voz, que busquen distintas tonalidades para hacer un análisis serio, profundo y adecuado del mundo en el que vive. Bueno, tenemos dos preguntas y vamos a cerrar después de... Dale. Buenos días, mi nombre es Sanario Tibero. Primero felicitaros por la película, la verdad, muy emotiva, sobre todo por el contexto que mostraban durante todo el transcurrido. Mi pregunta tiene que ver, vos hablas en una parte, hiciste hincapié de dónde viene tu familia, de dónde vienen tus raíces y te noté muy orgulloso con respecto a contar todo eso. ¿Vos cómo ve hoy a la sociedad? Porque, o sea, ¿cuál es tu lugar? ¿Sentís que todavía como seguimos negando nuestras raíces? ¿Vos como al tener el contacto con la gente o cómo lo ves? ¿Sentís que evolucionamos, que nos reconocemos o se ve que todavía hay gente que todavía sigue negando sus propias raíces? Yo creo que se produjo un pequeño cambio en relación por lo menos a la percepción que nosotros teníamos de la fecha de lo que era el 12 de octubre. Creo que allí hay un momento bisagra que entiendo tiene que profundizarse a través de la currícula educativa porque es necesario que los chicos, los argentinos en general, quizá nosotros ya no tengamos esa posibilidad de ese tiempo, pero sí los chicos lo tienen, que es el de rescatar un sentido de pertenencia, un sentido de identidad que remitiría nuestro pensamiento no al pasado, sino a la consideración de nosotros mismos, al orgullo de ser lo que somos. Nos han enseñado a añorar Europa, sencillamente porque tenemos una educación neurocentrica. entonces si no existe esa currícula que profundice en nuestros ancestros y que les muente a los chicos lo que ya mostraron por ejemplo estudios antropológicos en la Argentina a través de la Universidad de Buenos Aires, que el 42% de los argentinos tenemos sangre indígena en nuestras velas y nos hicieron creer esto que muchos escritores dicen que bajamos de los barrios. Algunos bajaron de los barrios. Otros estaban acá. Esta es la verdad. Pero aún así siempre me remito a una frase maravillosa de crónicas marcianas de Reyes Laguna. Los chicos llegan a Marte con la primera colonia marciana y le preguntan al padre si hay marcianos. Sí, seguramente dice el padre. ¿Y dónde los podemos ver? Dice, bueno, vayan a los canales de Marte seguramente ahí los van a ver. Y los chicos se pasan 10, 15 días mirando en el agua de los canales de Marte y vuelven decepcionados y le dice, papá, dice, no vemos a ningún marciano. ¿No? Dice, no, dice, lo único que vimos fueron nuestros rontros reflejados en el agua de los canales de Marte. Esos son los marcianos. Los argentinos somos esos. No solo los que estamos sino también los que llegaron. Pero para eso tiene que haber una currícula educativa que nos dé la posibilidad de sentirnos orgullosos de nuestro legado ancestral. Aquí se ocultó todo. Yo siempre cuento la anécdota de mi mamá cuando yo iba al colegio me ponía gomina. planchaba el pelo de un gomino. Y para mí era un sufrimiento. Y le digo, ¿por qué mamá? Porque si no te peinas pareces un indio. En ese sentido me sentí muy reflejada con el terror de la discriminación. Yo me sentí muy reflejada por el hecho de que yo soy de Cucuí. Y a mí mi tía también me decía lo mismo, ¿cuándo vas a aprender a hablar o adaptar acá? Pero es que esto es mi raíz y yo no lo puedo sacar. Estoy hace más de 20 años acá y no se va a ir porque la tengo, es mía. Bueno, por eso todo lo que nosotros aceptamos primero tiene que ser valorizado por el afuera. O sea, por Europa o por Estados Unidos o por lo que sea. Si tuvo... Hay una frase de Piazola que es maravillosa. Cuando por primera vez yo tuve el privilegio de actuar con él en pequeños cafés con cerdas. Lo conocí a Héctor muy especialmente. Y la primera vez que vino a hacer un concierto multitudinario fue la obra sanitaria. Y en ese concierto, yo no sé si alguno de ustedes fue, dijo algo... Bueno, te vas a acordar. Dijo algo tremendo, tremendo. Salió y vio una multitud, vio casi 5.000 personas de pie aplaudiéndolo. Él acababa de llegar de Europa con un éxito gigante. Y los miró y dijo, escucha, si hubieran sabido que para contárselos a todos ustedes me tenía que ir a Europa, puta, me hubiera ido antes. Tremendo, ¿no? Bueno, Lucía, y cerramos con esta pregunta. Lucía Costa Saureden de Pororó, justamente remitiendo a la colega acá también. Venimos a la auditoría, estamos varios presentes. Primero, felicitarlos por el documental. Lloramos con colegas, muchos querían cantar, inclusive, así que la transmisión llegó, se le permitió algo, lo cual ya es un éxito en los de los de prensa. Justamente quería remitir, mismo vos lo nombraste, la cuestión de discriminación, la cuestión del orgullo, de levantar los orígenes y los valores que cada uno tiene. Me gustaría saber por qué lo nombrás, nombrás a tu mamá en el documental. ¿Cómo fue decir yo me voy a dedicar a la música, yo voy a hablar de estos temas, a pesar que tal vez puede generar muchísimo miedo, mismo a tu hermana, también a la educación. ¿Cómo fue decir hoy, por este lado que habrá dicho tu madre? Mirá, no fue sencillo. Mi papá era de una generación que ya tenía preparado el clarito en la pared para que yo colgara en mi closet. que el artista se llevó por delante al estudiante porque no pude terminar mi carrera de letras, esta es la verdad. Fue tan incipiente que asombré en cosquín y me di cuenta que eso era lo que me gustaba. No fue sencillo, no fue sencillo. Siempre que hablaba de la posibilidad de ser músico aparecía el clarito y la promesa de que tenía que colgar ahí el diploma universitario. y creo que sin darse cuenta la familia me fue impregnando de arte, de música, de valores que son inapelables, que incluso se sobrepasaron esta intención que ellos tenían de sedarme, ¿no? Está bien, la de artista está bien, pero me colgaste el cuadrito. Mi abuela cantaba, mi madre cantaba, en casa, o sea, mi papá ponía todos los días a Yupanqui y tenía una biblioteca donde estaban Gorky, Dottoyevsky, Emil Solá, Jorge Amado, bueno, es decir, que yo desde 12, 13 años me leía la madre, el príncipe, idiota, el jubiabá, bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar, me dudan, ¿qué iba a salir de eso? Mismo te había la itarta. Sí, era inapelable, era inapelable. Creo que sin darse cuenta me educaron para que fuera esto, no había remedio. ¿Vas a publicar un vino? No, no, este es un vino de regalo que inventó el productor de la película, el que se jugó la caja fuerte, Luisito, Luis Autor, a quien tengo que agradecerle muy especialmente que haya confiado nuevamente en esta posibilidad. No es sencillo, no es una película ni de tiros ni para divertirse, sino es un documental de un tipo que canta y que escribe. Así que estamos frente a Melo, ¿eh? El productor de una biografía fílmica. Muy amable, Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.